¡Suscríbete al canal! Cecilia Urquieta fue viceministra de Justicia, es como es la actitud de la impulsada de las últimas elecciones por el partido más del expresidente Evo Morales. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días, Ricardo y Juan José. Muy bien, un gusto saludarlos y a través de ustedes a toda Argentina. Bueno, estamos aquí... Se corta un poco la llamada, ¿no? Ahí está. Ah, perfecto. No, Cecilia, queríamos hablar con usted más que nada porque nos inquietan las últimas noticias que han llegado desde nuestro país hermano. Quisiéramos saber, bueno, ahora tenemos entendido que con esta nueva etapa en la cual se ha fijado un tope, una fecha máxima para la selección de Evo Morales, ¿cuál es su opinión? Bueno, en las últimas semanas en Bolivia hemos estado con bastante convulsión social. En nuestro país, lamentablemente, desde el golpe de Estado que se ha suscitado hace nueve meses, el país ha entrado en una crisis muy grande, una crisis social, económica, política. Y fruto de esa crisis se ha convulsionado el país, nuestra sociedad se ha visto en la necesidad de salir a las calles para pedir que el gobierno de facto haga algo al respecto. Esto especialmente con la crisis sanitaria mundial que hay por el COVID, ¿no? Que el gobierno de facto no ha tenido ninguna previsión ni tiene ninguna estrategia, más bien solamente acusaciones de corrupción. Fruto de esta gran crisis, incluso ellos han movido la fecha de las elecciones por cuarta oportunidad. La fecha de las elecciones estaba programada para el 6 de septiembre, ¿no? Pero el gobierno de facto, a través del Tribunal Electoral, mediante una resolución administrativa, modifican esta fecha para el 18 de octubre. Esto ha sido lo que ha detonado esta convulsión social tan grande en nuestro país, que poco a poco se ha ido disminuyendo, porque el órgano legislativo, que es el único órgano democrático vigente en nuestro país, ¿no? Cuya representación mayoritaria es del movimiento socialismo, ha tomado medidas drásticas, ¿no? Ha tomado medidas para poder apaciguar al país. Y una de ellas ha sido, bueno, fijar como fecha final y última la fecha de las elecciones mediante ley. Esto, de alguna forma, nos da una certidumbre, porque la población pensó que en cualquier momento se podía volver a mover las elecciones y volver a mover las elecciones y el gobierno de facto se iba a quedar en el gobierno indefinidamente, que eso era lo que parecía que estaban planificando, ¿no? Incluso había rumores que querían que las elecciones estén en marzo. ¿Para qué fecha es esta ley que establece las elecciones? La ley establece que las elecciones van a ser el 18 de octubre como fecha inamovible, inamovible, ¿no? Entonces, de alguna forma no se ha podido volver a la fecha inicial que estaba para el 6 de septiembre, porque ya el calendario electoral no cuadraba los plazos para poder hacer todo el proceso electoral. Entonces, después de un gran análisis y, en realidad, incluso después de haber debatido internamente también, esto más que todo es para que el pueblo se apacigüe de alguna forma, ¿no? Las movilizaciones han empezado gracias a esta certidumbre que tenemos, porque la ley ha establecido que esta fecha es inamovible. Y eso es lo que más... Doctora Urquieta, ¿cuándo salió esta ley? ¿Cuándo salió esta ley? Esta ley salió el viernes pasado, si no me equivoco. Sí, el viernes o jueves pasado. Ah, bien, bien. Porque toda la semana pasada hubo bloqueos en todo Bolivia. Sí, en realidad, casi nueve días de convulsión social, nueve días de bloqueos a nivel nacional, que incluso pasaron a no solamente pedir la fecha de las elecciones, sino los movimientos sociales, los movimientos estaban pidiendo la renuncia de la presidenta de Facta, de Nene Añez, ¿no? Entonces, se habían radicalizado incluso algunas solicitudes desde los puntos movilizados en Bolivia. Claro. Ese era un tema sobre el cual le queríamos preguntar, sobre el pedido de renuncia a la presidenta, que obviamente lo entendemos porque es una presidenta que surgió de un golpe de Estado, pero la renuncia iría en contra del proceso electoral. Así que eso era algo que no comprendíamos del todo bien y por eso también queríamos que nos cuentes. Sí, al interior, bueno, las movilizaciones que han habido a nivel nacional, tengo que aclarar esto porque es muy importante, no han sido movilizaciones necesariamente y solamente del movimiento socialismo, han sido movimientos sociales autoconvocados. ¿Por qué? Porque ha habido, hay una crisis sanitaria muy grande en nuestro país, o sea, en nuestro país ha colapsado el sistema de salud, la gente no tiene que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente se ha movilizado por una necesidad vital que tienen en general, en términos a nivel nacional. Entonces, una vez que se establece que las elecciones podrían ser el 18 de octubre, las personas que estaban movilizadas solicitan ya la renuncia de Yanine Áñez, no solamente que haya una fecha cierta, sino la renuncia de Yanine Áñez, porque veían que era posible que el gobierno de facto, y todavía existe esa posibilidad, espero equivocarme, ojalá me equivoque, porque realmente el pueblo boliviano necesita certeza, que el gobierno de facto va a seguir prorrogando las elecciones, o podría incluso inventarse cualquier otra excusa para seguir prorrogando. Entonces, el pueblo movilizado pedía la renuncia, porque veían que con este gobierno no hay democracia, y no van a acceder a que haya unas elecciones transparentes, legítimas. Ese era el pedido del pueblo, ¿no? Pero, también analizando y viendo, la Asamblea Legislativa ha tomado una decisión, desde mi punto de vista, bastante falomónica, bastante sabia, porque ha pensado más en que no haya una confrontación. El gobierno de facto, a través de su ministro de Defensa y el ministro de Gobierno, no han tenido ningún reparo en salir a decir que iban a reprimir al país, que iban a salir nuevamente a reprimir al país con el ejército o con la policía boliviana. Esto está, había muchos rumores de que el ejército y la policía boliviana están divididos y que no quieren salir a reprimir al pueblo, como ya lo han hecho, pero había la posibilidad, y esto podía ser fruto de un enfrentamiento. Entonces, yo creo que la Asamblea Legislativa, muy sabiamente, ha tomado la decisión de definir con una ley directamente la fecha de las elecciones, incluso sancionando penalmente, que es que se mueven nuevamente estas elecciones. ¿No? Entonces, eso nos está dando... Doctora Urquieta, quería hacerle una consulta. La Central Obrera Boliviana, ¿con esta decisión ha adherido a esta nueva fecha o siguen manifestando por su cuenta? La Central Obrera, a través de la cabeza del señor Guarachi, ha manifestado que va a ser un cuarto intermedio a las movilizaciones hasta el 18 de octubre, pero con una vigilia, se quiere una vigilia permanente. Es decir, todos los movimientos... O sea, tienen gran desconfianza. Claro. O sea, queremos, creemos que tenemos que ir a elecciones porque es la única forma para sacar a este gobierno de Farc. Pero tenemos que estar alerta. Eso dice la COP. Tenemos que estar alerta. Consultar. Cecilia, ¿Usted actualmente, digamos, para estas elecciones tiene que estar como candidata? Lamentablemente, para estas elecciones no puedo ser candidata porque yo estoy en Argentina. Estoy en Buenos Aires ya desde hace... Bueno, desde casi después del golpe de Estado porque estoy siendo también perseguida políticamente allá. Y, digamos, los dirigentes del MAS que están en Bolivia, digamos, ¿quiénes son los candidatos directos del partido y ustedes? Nosotros estamos... Tenemos como candidato a la presidencia Luis Arce Catacora y como vicepresidente David Choquehuan. Luis Arce fue nuestro ministro durante casi 14 años de economía. Es una persona con una formación académica fuerte. Él es del Partido Socialista desde muy joven, con una fuerte convicción social. Entonces, Luis Arce Catacora es el que ha, de alguna forma, gestionado y planificado con Carlos Villegas, nuestro exministro y presidente de YPCB, lo que ha sido la nacionalización de los hidrocarburos y lo que es nuestro sistema de economía plural que ha sido tan exitosa en nuestro país, que nos ha sacado de la pobreza, ha sacado a 3 millones de personas de la pobreza y ha sabido redistribuir nuestras riquezas, ¿no? Y, bueno, la nacionalización de los hidrocarburos. Y David Choquehuanca ha sido nuestro canciller durante muchos años, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Él es aymara, ¿no? Él es aymara y él ha trabajado y conoce muy bien a nuestros pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y representa a la mayoría de nuestra ciudadanía, también de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es una dupla muy interesante. Es una dupla que cuenta con el apoyo de la ciudadanía en las últimas encuestas, en la mayoría de las encuestas, incluso de encuestas de la derecha. Esta dupla sale como triunfadora en primera vuelta y eso es algo que la oposición, bueno, es algo que los partidos de derecha y el mismo gobierno de Infecto no aceptan, ¿no? No aceptan por ninguna forma y es por eso que quieren postergar y postergar las elecciones, porque tenemos todas la oportunidad de triunfar nuevamente. Bueno, el panorama es familiar de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, en estos años, donde se ha aprovechado de la justicia y de los medios de comunicación para difamar a los gobiernos populares. En el caso de Bolivia, no solamente la justicia y los medios de comunicación, sino lisa y llanamente las armas de las fuerzas armadas y de seguridad. Hemos visto que hubo la semana pasada una acusación, una acusación judicial contra Evo Morales, lo que nuestro jurista Raúl Zaffaroni calificó como mamarracho. ¿Nos puede contar cómo es la persecución que están siguiendo contra los dirigentes opositores el régimen boliviano? Sí, como tú bien dices, esta forma de proscribir o de hacer lo que llamamos comúnmente el law firm, que es la persecución política y la persecución judicial que se ha usado en varios países de Latinoamérica, hoy está siendo muy visible y muy palpable en Bolivia. En principio se ha hecho una persecución judicial a las cabezas, a los líderes, a las primeras cabezas visibles de todo nuestro aparato político, de nuestro instrumento político, y claro, está al presidente Evo Morales. Al presidente Evo Morales se le ha iniciado un proceso por terrorismo y financiamiento al terrorismo por una supuesta llamada telefónica, por una supuesta grabación de una llamada telefónica. Muy bien decía el maestro Zaffaroni que esto es un mamarracho porque esa prueba ha sido ilegalmente obtenida en principio y segundo, que la forma en la que los abogados llamamos la pericia, que se ha llamado a hacer una pericia en Colombia supuestamente y otra en Argentina, tampoco demuestra que sea efectivamente la voz de Evo Morales en principio y segundo, que para que haya una pericia tiene que haber acuerdo de partes. Y en este sentido, a Evo Morales no se le ha notificado con esta denuncia, no se le ha notificado con la pericia, ni se le ha notificado con la denuncia. Y el proceso penal que se ha iniciado dicen que ellos no saben dónde está Evo Morales cuando es de conocimiento público que el presidente está refugiado en la República de Argentina. Entonces, ellos están tratando de omitir procedimientos legales propios de cualquier procedimiento para poder impulpar y para poder seguir un proceso sin ni siquiera la participación de una de las partes. Eso, en términos muy generales, muy específicos, pero también existe una irregularidad muy grande porque un proceso penal no se le podría seguir al presidente Evo Morales porque él, al momento donde supuestamente existió esta llamada telefónica, él todavía no se había tratado su renuncia en la Asamblea Legislativa. Entonces, quiere decir que al presidente Evo Morales se le tiene que seguir lo que nosotros en Bolivia tenemos un juicio de responsabilidades para altos mandatarios. Es un procedimiento especial que se hace a las personas que han tenido cargos altos como el caso del presidente. Entonces, es un proceso que tiene vicios de donde lo vean. No existe, debería ser nulo de pleno derecho si existiera... Sí, le podría agregar un argumento que no es procesal, sería un argumento de fondo, que lo que estaría haciendo Evo Morales es defender la Constitución y la democracia en Bolivia. Así es, así es totalmente. Totalmente, pero bueno, se le está persiguiendo a él, no solamente a él jurídicamente, sino se está persiguiendo jurídicamente a todos los... Casi la mayoría de su gabinete, de su ex gabinete, incluso a su jefa de gabinete, solo por recibir una llamada telefónica está presa. Ella está prendida. Solo por recibir una llamada telefónica del presidente Evo Morales, ella está presa, ya está más de seis meses presa. Estando presa, ella ha sufrido un aborto espontáneo porque ella estaba embarazada al momento de que ha sido prendida. La han expuesto incluso a que pueda contagiarse del COVID. Hay otros ministros que han estado presos, el ministro Romero. Tenemos a siete autoridades, altas autoridades, que todavía están asiladas en la Embajada de México, en La Paz, a las que el gobierno de facto no les quiere ceder el salvoconducto. México, la República de México, ya les ha dado el asilo correspondiente, pero el gobierno de facto no les quiere dar el salvoconducto. Entonces, estas personas están ya nueve meses recluidas en esta embajada. Por otro lado, también se le inicia un proceso penal a nuestro candidato, Luis Arce Catacora, y hay una represión muy grande para proscribir al movimiento del socialismo, para que no podamos participar de las elecciones en las próximas elecciones. Entonces, hay todavía una persecución muy fuerte en el país. Nosotros estamos apelando a que la fuerza del pueblo es tan importante y la presión que está haciendo la ciudadanía para que exista algo de democracia en nuestro país es muy importante porque si dependiera del gobierno de facto, nosotros ya estaríamos proscritos y ya estaría la mitad del movimiento del socialismo. La cárcel que ya está, o sea, hay muchas personas que están en este momento presas en nuestro país. Y los que no están es porque se pudieron ir. Bueno, nosotros desde acá nos solidarizamos porque están viviendo casi una dictadura completa, salvo por la vigencia del Parlamento, están viviendo una dictadura completa, con exiliados, con presos políticos, con perseguidos, con gente a quien le han incendiado las casas como a la hermana del ex presidente, que desde acá también una solidaridad con vuestro presidente por no haber podido estar en el momento en que falleció su hermana y estar muy atentos porque sin ninguna duda que lo que puedan hacer para frustrar un gobierno del pueblo van a intentar hacerlo. Así que le agradezco muchísimo, Cecilia, esta comunicación. Cuentan con nuestra Radio Rebelde para poder hacer público lo que ustedes necesiten hacer público y, bueno, desde ya toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, Ricardo y Juan José por esta oportunidad para poder plasmar un poquito la situación de Bolivia. Yo tengo fe que la democracia va a volver a Bolivia. Nuestro pueblo necesita certeza, necesita democracia, necesita estar fuera ya de este gobierno que además de ser un gobierno ilegítimo, de facto es un gobierno que está llevando a la quiebra a nuestro país que diariamente tienen denuncias de corrupción y denuncias para atentar en contra del pueblo. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad y cuando ustedes quieran estoy a disposición. Un saludo muy grande. Un abrazo grande y saludos a vuestros compatriotas. Muchas gracias. 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 Gracias.